Durante el Día Mundial de la Alimentación se dieron a conocer cifras muy alarmantes. Primero debemos saber que este día fue creado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1979. Se conmemora en octubre. Y aprovechando eso, el Coneval dio a conocer los resultados de encuestas de alimentación en México. En resumen, hay 43% de mexicanos en esta situación de pobreza. Esto ha ido en aumento desde años anteriores. A nivel mundial, también hay registro de aumento en pobreza. Y en la falta de alimentación nutritiva. Esto se debe principalmente a la pandemia de COVID-19 y a la inflación. Esto ha creado una crisis económica que hace que mucha gente no tenga ingresos suficientes para comprar los alimentos adecuados. Es difícil ser le primere. Fue lo que dijo Shane Cienfuegos, de 29 años de edad, la primera persona a la que le otorgaron una identificación oficial sin género femenino o masculino. Pide que no le digan ella o él, sino ella, y se identifica como trans no binaria. Probablemente has visto que el rapero Kanye West ha causado mucha controversia últimamente. ¿Qué fue lo que pasó? Hace unos días, Kanye hizo comentarios antisemitas, que en sí esto se refiere a comentarios agresivos o de odio en contra de los judíos. También criticó al movimiento Black Lives Matter a lanzar una línea de ropa llamada White Lives Matter, lo cual la opinión pública tomó para mal. Como consecuencia de estos comentarios y acciones, una marca de ropa y tenis deportivos muy grande rompió relación comercial con Kanye West y también fue bloqueado de Instagram y Twitter. Por error, una tienda japonesa vendió postres de plástico. O sea, esos platillos que en realidad se tienen en exhibición en las pastelerías, pero que no son reales. Uno de los empleados de la tienda llamada Andrew's Egg Tart vendió por error cinco pasteles de plástico. Se veían tan reales que por eso se generó esta confusión. Los clientes devolvieron los pasteles falsos al darse cuenta y la pastelería pidió disculpas por lo ocurrido y les dio pasteles de verdad.